Y con el nuevo sabor de René Alonso y su banda láser, Pura Ua Mami Aún que no sé quién es, lo debes saber en mis pies La siguen como las ratas, da la flauta del embriague, para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Que ya está siempre botada, a toda plana, de la mañana, en el diario de mis penas Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Tus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, parecer Que un día se ruborice Ay, yo ya vi que trazo veinte Pero ella probablemente Buscaba para jugar, novedad, para estornar Tu música no viviente Ah, se evapora, me condena Ah, me da pena Se evapora, me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Quién te crees tú? 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 ¿Quién te crees Siempre tú, siempre tú, me gusta mi bandera Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me da pena, me condena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Pura ua mami Pura ua mami